Con su venia, presidente. Muy buenos días, compañeras, diputadas, compañeros diputados. Nunca un mejor día para poder hablar de la independencia de nuestro país. Hago uso de la tribuna para conmemorar 212 años. Es el aniversario del grito de la independencia en nuestro país. Recordar que Miguel Hidalgo, el padre de la patria, se armó de valor para levantar al pueblo de México contra la opresión de la corona española. Es algo que nos dejará marcados para toda nuestra historia. Hablar de Miguel Hidalgo y Costilla sí debe ser la autenticidad de su persona. Quienes lo conocieron y siguen escribiendo de él, hablaban de su temple excepcional ante la adversidad, de su gran amabilidad con las personas y su entorno. Un agradecimiento que todo ser humano lo trataba con la misma humildad que trataba a toda la gente. Esa gran personalidad de Miguel Hidalgo que tuvo durante esta gesta histórica motivó a muchos a levantarse en armas para que el pueblo peleara por vivir como hombres y mujeres libres, para abolir las leyes de la esclavitud y que muriera un mal gobierno. Recordar a las personas que en 1810 comenzaron la construcción de esta gran nación que somos es honrar la memoria de aquellos que sueñan y han soñado con un México justo, con una total igualdad entre hombres y mujeres, en un entorno de justicia social y derechos que cada día podamos ir consumando. Jalisco tuvo un importante papel en este movimiento de independencia que organiza y planea el cura Miguel Hidalgo, ya que días después el grito de independencia de José Antonio Torres, mejor conocido como el Amo Torres, inició su empresa por Saguayo, Tizapanel Alto, Atoyac y Sacualco de Torres, para que en el mes de octubre se presentara ante Miguel Hidalgo, quien le dio la encomienda de incursionar por la Nueva Galicia. Este territorio actualmente comprende los estados de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima para posicionarse en Guadalajara, cumpliendo con su cometido días después como un gran insurgente. Hoy estamos en tiempos donde debemos de retomar la unidad nacional que representó y representa el movimiento de independencia. Hace 212 años no podíamos hablar de la nación soberana al interior que es el día de hoy. Hoy es una nación soberana donde tenemos derechos pero también obligaciones quienes habitamos y vivimos en este hermoso país. La defensa de la libertad y de la soberanía es hoy tan importante como lo fue hace dos siglos. La participación de las mujeres en esta gesta de independencia también fue fundamental. Los historiadores les tomó mucho tiempo reconocer que las mujeres también le dieron patria a esta nación. Por eso quiero honrar el día de hoy a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, conocida como la Güera Rodríguez. Todas las mujeres que estuvieron detrás de las trincheras, hoy les debemos honor y patria. De igual forma el Congreso de Anáhuac es el mejor conocido también como Congreso de Chilpancingo. Abolió la esclavitud, en este se establecieron los derechos del pueblo y se consagró la Declaración de Independencia. Este histórico suceso ocurrido el 14 de septiembre de 1813 lo presidió José María Morelos y Pavón, un hombre que soñó y tuvo una visión de un gran país. La vigencia e importancia del documento en este prócer radica que su visión en los sentimientos de la nación, incluida la igualdad de las mujeres y los hombres. Ante esta se conformó el Estado Nacional que concretó la Constitución de 1824. Estos documentos le dieron origen a este país, por lo que el día de hoy les pido, les ruego que apelen a su conciencia y sigamos honrando a los padres y a las mujeres que le dieron origen a esta nación. Que levantemos la voz a nombre de ellos, pero también a nombre de mexicanas y mexicanos que están esperando que les demos paz. La guerra no hace la paz. La paz necesita refuerzos y nos necesita a nosotros. fortalecer a las policías de todo el país, a las policías locales, es ahí donde debemos estar poniendo nuestros esfuerzos, haciendo trabajo legislativo y no dando pasos hacia atrás en una historia que habla de quiénes somos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.